Bueno, el nombre de esta divina y humana tiene que ver mucho con la personalidad. Blanca Soto es sin duda alguna una... tiene una personalidad blanca, una personalidad pura, una personalidad que refleja lo que es ella. Y en esta edición de Divinas y Humanas y en esta entrevista en particular que está saliendo en el videoblog, nos demuestra su profundo compromiso con preservar la naturaleza, con cuidar el medio ambiente y con su amor por los animales. La novela le está yendo súper bien, han tenido un gran éxito. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Cómo haces? Yo te comentaba hace ratito que tienes una energía muy, muy padre, proyectas buena vibra, eres muy amable, eres una gran persona. ¿Cómo haces para no despegarte, no despegar los pies y que no se te empiece a subir la fama? Yo creo que me pregunta eso porque ya quiere que me calle, porque me ha dejado de hablar hasta detrás de las cámaras, desde tu energía. Yo siempre digo que soy muy bubbly, ¿no? Que es en los Estados Unidos así como... No paro. Y si me das café, peor. Pero yo te comenté que yo creo que a tantos años la gente de repente nos ve en un proyecto y dicen, ay, ¿quién es esa nueva? Y dices, ay, caray, llevo 16 años tratando, no me digan tampoco nueva. Pero sí, es un rostro nuevo para ellos. Entonces, lo que hay detrás es lo que tú dices, que es el éxito. Yo empiezo en un concurso de belleza, no, wow, y te decía, las cámaras están sobre ti. El siguiente año ya no. La cámara, el momento que dicen, y la nueva ganadora es, you're out. Entonces caes, éxito, de repente, ¿quién soy? ¿No? Como modelo, empiezas una carrera, empecé una carrera distinta, ¿qué voy a hacer? No te conocen, empiezas desfile tras desfile, cayéndote, levantándote, de repente, pum, top model. ¡Wow! Le traigo las cámaras arriba. Viene la siguiente, you're out, las cámaras al lado. Y lo mismo en la actuación. Entonces, yo creo que la vida está llena de, ¿sabes? Es de altibajos, subes, bajas, éxitos, de repente fracasos, que te digo que nos hacen simplemente mejores. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar? Somos seres humanos y somos igual que un doctor, que una secretaria, que un maestro, que una ama de casa. Somos actores, hacemos lo mismo, tenemos una vida, comemos, tenemos familia, tenemos los mismos problemas. Mismo PMs, todas las mujeres. Entonces, no tenemos nada que cambiar. Yo no lo veo así y los que cambian, pues qué pena, ¿no? Porque yo creo que en este caso a veces cambian hasta con el público y la gente es la que nos da el voto y está para nosotros y eso nunca debe de cambiar. Oye, esto habla de que eres un gran ser humano. Como mujer, como persona, ¿quién eres? ¿Qué disfrutas de la vida? ¿Qué haces en un día normal cuando no tienes llamado? ¿Qué haces fuera de los foros? Eso es lo que quiero que me platiques un poquito de, como humana, ¿cómo eres? Mira, ¿qué hago fuera de los foros? Como estoy en casa, soy muy relajada y de repente medio fachosona, no debería. Mi mamá siempre dice que era reina, ¡ay, mi hijita, ponte el lipstick! ¿Por qué te va a ver la gente? Y yo, uy, pues uno, pues no, tiene que descansar. Me encanta irme a pueblear, me encanta, ¿sabes? Salir, tomar fotografía. Y más ahora, ¿qué te puedo decir? Llevo un rato aprendiendo, disfrutando, viendo esos pequeños detalles de la vida que se nos pasan por estar siempre trabajando y ocupados. Me encanta pintar. Te comentaba que tengo varios, ¿sabes? Liencitos y cosas que yo hago, pero están en Estados Unidos. Por ahí creo que nos puedes mostrar un alebrije que pintaste, a ver si nos lo puedes presumir. Mira, pero te voy a contar. Andaba yo puebleando, festejando Año Nuevo, todo, y pasé disfrutando de México, de un México distinto, que conocemos ya mano a mano. Y pasé a un lugar donde estaban los alebrijes, donde eran los alebrijes, que son figuras que no son reales, son de imaginación, que hacemos aquí en México. Entonces dije, ¿para qué comprar uno mejor pintar yo uno? Es como de niños chiquitos este, la verdad, no puedo decirte que soy talentosa en eso. Pero sí me hizo bien lindo que podía traerme mi propio alebrije que yo hice. Porque prometí que este año voy a aprender cosas nuevas para mí en su trabajo. Entonces, mira, se lo hice bien. Eso es típico mexicano. Y en un pueblito de Oaxaca, y lo terminé pintando. ¿Qué les parece? O sea que sí... Tienes cuatro años. Oye, pero sí disfrutas mucho, tienes como esa faceta de artista, o sea que disfrutas de pronto pintar, la fotografía, el arte, la música. La música, mi favorito está ahorita Frank Sinatra. Ya vi que eres amante de los animales. Cuéntale al público qué tienes, que tienes muchas mascotas y por ahí unos perros divinos, pajaritos. Mi hermana me critica, dice que soy como la película que tenemos un zoológico en casa, ¿no? Nunca tuve muchos animales, siempre tuvimos departamentos cuando yo era niña, entonces no teníamos el acceso a tener tantas mascotas. Ahora tengo a mi querida Scarlett, que es un husky siberiano. Tenemos a Sinatra, que es un Terranova gigante, hermoso, peludo para hacen osos. Y a Moka, su novia, que es igual pero en café. Sí, tenemos gatitos que lloran alérgica, pero ya me estoy acostumbrando, dos niñas y un niño. Pajaritos, son unos periquitos como de amor, ¿no? Y están las ninfas, son unos cardenales, por ahí hay pececitos, tortugas, de todo. Ah, son unos cuyos, esos son nuevos, les tengo medio miedo, pero ahí me estoy acostumbrando. Por ahí hay también un iguana, que es hermosa, que se llama Rango, que todos los niños chiquitos me critican, porque dicen que no es un iguana Rango, que Rango era un camaleón, pero yo le puse Rango desde que lo vi. Me encanta, ¿sabes? Que finalmente estoy teniendo mucho contacto con la naturaleza y se siente bien bonito de aprender. Y pronto observar las cosas y la naturaleza, te digo, se nos pasa la vida sin darnos cuenta. Entonces de repente tener algo en casa que lo puedas ver, está bien bonito. Hablando de cosas humanas, como tú nos decías, todos ustedes, a pesar de que están a cuadro, pues son como cualquiera, han vivido la tristeza, la felicidad, pues en muchas, en muchas cosas. Hace tiempo tú tuviste una pérdida dura. Sí, bueno, ya todos saben de mi pérdida, fue hace varios años. Y lo que yo te comentaba es que, pues, de repente tenemos gente muy querida en nuestra vida, pues, que perdemos, o cosas, o momentos, ¿no? Y como seres humanos se nos olvida, se nos olvida y de repente nos enojamos hasta por tonterías, nos ponemos de un mal humor por tonterías sin darnos cuenta que tenemos un regalo, que es la vida, que es lo más importante, que tenemos dos manos, dos piernas, que podemos respirar y ver, ¿no? Que hay muchas personas que no pueden. Sí, yo lo que te iba a preguntar, el haber perdido a tu pareja de alguna forma, ¿qué enseñanzas te trajo? Siempre renegamos hoy, ¿por qué a ti qué enseñanzas te dejó? ¿Te hizo mejor ser humano? ¿Te hizo tener resentimientos? ¿O para qué, qué cambio hubo? Resentimientos, no. Yo creo que, como te digo, lo más importante es apreciar la vida. Y que cada vez que caemos y cometemos un error al no darnos cuenta de lo que tenemos, es recordar decir, no, mira, tengo vida. Eso es lo más importante. Puedo hacer feliz a alguien, puedo sonreír, puedo hacer a un niño sonreír. Eso es lo más importante. Me contabas de una anécdota que te cambió mucho la vida y que te hizo revalorar y valorar lo que tienes. Sí, te contaba que trabajaba yo con la USO en Estados Unidos y que conocí a una chica. Ellos se encargan de apoyar a la gente que viene de la guerra, que no tienen, a lo mejor, alguna pierna, algún brazo o algo. Y yo conocí a una chica que vive ahora en Washington, que fue a Bosnia, y tuvo un problema y apreció su ojo y una de sus piernas. Yo la invité a mi casa y estaba conmigo, súper linda y todo, íbamos a hacer una gala esa noche. Me pidió algo, yo bajé a la habitación y entro y yo, ¡eh, Leslie, ¿cómo estás? Y entro y había dos piernas, dos prótesis, una con un tacón de noche, que se debimos salir, y una con un tenis. Y fue tanta la impresión que yo dije, ¡Dios mío! ¡Tengo todo! Y mira, eso fue hace un par de años y aún así se me volvió a olvidar, porque hace poco andaba yo puebleando y todo, me dolió un pie. Y me agaché yo así, ¡ay, no puede ser! El pie no lo aguanta, no te quengan. Como nos pasa a todos, y la mujer, y me agaché así, a sobarme el pie, y enfrente de mí viene una señora vendiendo esas cosas artesanales, sin zapatos. Entonces yo digo, ¡Dios mío! Tenemos tantas bendiciones, tenemos alimento, tenemos techo, tenemos tantas cosas, ¿sabes? Podemos respirar y ver que se nos olvida todo el tiempo, que hay que estarnos recordando de las cosas lindas que tenemos, la familia, nuestros amigos, la gente que nos ama, y que tenemos todo, todo. Salud. Sí, mira, este año yo pedí salud, todos se rían de mí, porque el año pasado estuve enferma todo el tiempo, con el cambio de clima, pero salud es bien importante. Nos dejó Blanca conocer un poquito más de ella, ya nos contó historias muy fuertes, y sobre todo nos demostró que aunque en el escenario es una divina, también es una gran ser humana. Ok. Muchísimas gracias a ustedes, a ti, de verdad, por estar aquí, por compartir, no quiero aburrirlos también, y sé que hay gente esperando, pero muchísimas gracias a todo el público, a TV y novelas, por el apoyo que siempre nos han dado a todos los actores, a toda la gente del entretenimiento, para poder llegar a las casas y a la vista de todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias, les quiero, que espero les gusten muchísimo las fotos, que les guste la entrevista y todo lo que hay detrás de las cámaras.